Te dejo libre Para que busques como dices tu destino Te dejo libre No quiero ser piedra ni estorbo en tu camino No es tan fácil Y defenderse de quien tanto y tanto quiero Pero me duele Cuando te dejan el corazón que da desecho Oscuro y desierto ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Cuando de amor quedas herido No hay alivio que tortura ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? No hay doctor ni medicina Solo un doce o no hay duda ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Solo ella si regresa Calmará este dolor Compancheros Sentimiento Te dejo libre Para que busques como dices tu destino Te dejo libre No quiero ser piedra ni estorbo en tu camino No es tan fácil No es tan fácil Y defenderse de quien tanto y tanto quiero Pero me duele Cuando te dejan el corazón que da desecho Oscuro y desierto ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Cuando de amor quedas herido No hay alivio que tortura ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? No hay doctor ni medicina Solo un doce o no hay doctor Solo un doce o no hay duda ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Solo ella si regresa Calmará este dolor ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Cuando de amor quedas herido No hay alivio que tortura ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? No hay doctor ni medicina Solo un doce o no hay duda ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Solo ella si regresa Calmará este dolor ¿Quién lucido? No hay dolor Música 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 Gracias.